¡Muchas para repoblar las tierras maldías en Sierra Morena! ¡Buenos días María! Buenos días Pablo. Después de que el ministro Campomanes elaborara un proyecto ilustrado de fundar las nuevas poblaciones y se lo encomendara Pablo de la Vide, hemos decidido viajar hasta Alemania. Para hablar con la familia Hans, a la que le han propuesto trasladarse a las tierras maldías. Buenos días señora Hans. ¿Es usted quien ha decidido trasladarse a las tierras maldías para repoblarlas y fundar las nuevas poblaciones? Sí, efectivamente. ¿Es usted quien ha decidido trasladarse a las tierras maldías para repoblarlas y fundar las nuevas poblaciones? Sí, efectivamente. ¿Cuál es el motivo por el cual ha tomado esta decisión? He decidido trasladarme de vida a que el coronel Turringer nos ha prometido una vida mejor. ¿Qué refiere con tener una vida mejor? Me refiero a que nos van a entregar entre 50 y 56 panellas de tierra, dinero, animales para la ganadería, alimentos, enseres necesarios y casas contiguas una u otra para no perder el tiempo al cultivar. Así acabaremos con la crisis y el hambre y tendremos una vida más digna y segura. También nos han comunicado que España es una de las tierras con el clima más feliz, que ni el calor ni el frío envuelve en ella nunca a su filo. Y también es una de las tierras más productivas de Europa. Tiene los vinos más sabrosos del mundo, uno de los vinos más sabrosos del mundo. Y en las montañas tienen unas minas que extraen oro, plata y plomo, etc. ¿Cómo se aseguran de que le van a ofrecer todo lo prometido? ¿Qué personas reflexionarían largamente para dejar una patria donde carecen de fortuna y unos con sus duros trabajos de campo y otros con su oficio que han aprendido no pueden ganar lo suficiente? Además nos proporcionarán tanto a los niños como a los adultos un viaje libre en barco, llámanos los vestidos, las herramientas, la alimentación. Si quiere puede ser llevado a España y entrar libre de duana. ¿Cuándo tienen pensado trasladarse? Estamos pensando trasladarnos la próxima semana. Ya estamos organizando el equipaje y la forma en la que viajamos. ¿En qué forma tienen pensado trasladarse? Estamos pensando trasladarnos en tren. Muchas gracias por vuestra información. Esperamos que todo eso que os han prometido se cumpla. De nada, de nada. Aquí terminamos el programa de hoy sobre la puesta en marcha de la campaña. Os esperamos en el siguiente programa.